¿Se acuerdan ustedes de la noche más escalofriante de su vida? Pues controlen los nervios. ¿Estás blanco como una sábana? Sí. Y dispónganse a pasar miedo. Porque si se asustaron antes... No sé lo que había pasado. Imagínense lo que van a asustarse ahora. Bienvenidos a Noche de Miedo. Es hora de divertirse. Sí, Noche de Miedo 2. Está volviendo a pasar. Este tipo de cosas no pueden repetirse, Charlie. ¿Puedo dar un mordisco? Está pasando otra vez. Vienen los vampiros. Me he escaqueado de la morgue para estar aquí esta noche. Y vienen al vecindario. No puedo entrar en casa de los vecinos acusándoles de ser vampiros. Duele mucho. Nada les de temprano con tal de conseguir sus fines. Matarías por una taza de café. Disfruten de una maravillosa velada de emoción y miedo. Vean cómo el mal actúa en Noche de Miedo 2. Y cómo Roddy McDowell vuelve a trabajar en lo que mejor hace. A matar vampiros. Noche de Miedo 2. Gritarás como el que más. Noche de Miedo 2. Noche de Miedo 2. Noche de Miedo 2. Noche de Miedo 2.